Hoy nos movilizamos por los derechos del campesinado, el reconocimiento y fortalecimiento de las guardias campesinas, la constitución de las zonas de reserva campesina, la reforma agraria integral, la solución política y negociada al conflicto social y armado, manifestaron los voceros de la gran movilización nacional campesina organizada por el proceso de unidad popular del suroccidente colombiano, agregaron, somos quienes trabajamos la tierra, somos quienes alimentamos la ciudad, somos una cultura, somos los protectores de la naturaleza y somos los cuidadores del territorio. Una bella noticia es un noticiero regional, estamos aquí en el sector de Río Blanco, Parque Industrial, donde la unidad del proceso popular del suroccidente colombiano, pues están haciendo una movilización de pedagogía, nos vamos a hablar con Don Omar, que es una de las personas, vamos a hablar Don Omar, vamos a acercarnos en este momento, aquí está la persona que es el vocero de esta comunidad, que están realizando, no es bloqueo a la vía Panamericana, sino una pedagogía, aquí les entregan los productos campesinos a los diferentes conductores que pasan. Don Omar, bienvenido y cuéntenos de esta parte que se está realizando aquí en Río Blanco. Bueno, muchas gracias, un enorme saludo a toda la ciudadanía caucana, a la gente de Popayán, a toda la ciudadanía nacional que en este momento pueden hacer esta constatación de nuestra pedagogía. Nosotros somos el proceso de unidad popular del suroccidente colombiano PULSOC, hacemos parte de la agenda nacional campesina y queremos decirle que los campesinos estamos movilizados en este momento en la vía Panamericana, en un ejercicio pedagógico para que la ciudadanía entienda que si el campo vive, Colombia vive. ¿Qué es lo que están haciendo en este momento? En este momento estamos realizando una pedagogía respecto a nuestro trabajo y la movilización. Estamos entregando productos que los campesinos queremos compartir. Estimado productor, qué pena que le corto, estamos en vivo. Le vamos a mostrar qué es lo que entregan en este momento a los conductores que están en este momento haciendo la parte aquí. Ahí les están entregando. En este momento estamos entregándole productos de toda nuestra región. Hay papa, hay yuca, hay también zapallo y le entregamos un volante a los compañeros como parte del ejercicio pedagógico de nuestra movilización. Compañero, buenos días. Parte de nuestra movilización por los derechos del campesinado, porque si el campo vive, Colombia vive. Bueno, muchas gracias. Que le vaya muy bien, hermano. Bueno, sigamos hablando entonces de este tema que están haciendo hoy, don Omar. Bueno, ahí podemos mirar entonces cómo nuestros campesinos que han venido de todos los municipios del Cauca, estamos haciendo este compartir porque hace parte de nuestra vida cultural. Que nosotros tengamos siempre también para entregarle a alguien más. Eso se llama la hermandad que hay en el campo. Y esa hermandad queremos también dársela al pueblo nacional, a nuestras comunidades, a través de los derechos que hoy se nos están representando. Bueno, y le entregan aquí este volante, don Omar. Aquí están las comunidades. ¿De qué sectores del Departamento del Cauca vienen? Venimos de todos los sectores, Oriente, Sur, Norte, Sur, Macizo, especialmente de la zona centro. Somos varios ya los campesinos que nos hemos reunido acá. Estamos alrededor de unos 2.000 en toda la zona Panamericana, hasta la parte de abajo, haciendo este ejercicio también en otros puntos. Pero principalmente aquí, porque además es símbolo, la Panamericana de la unidad del Cauca, la unidad del sur de Colombia, que se junta además con toda Latinoamérica. Entonces nos pareció también muy bueno que esta unidad nacional se viera también hacia afuera como parte de ese ejercicio de los pueblos que estamos movilizados por los derechos nuestros. ¿No hay bloqueo a la vía Panamericana? No hay bloqueo a la vía Panamericana, como lo pueden constatar, como los medios, como ustedes lo pueden constatar, como las redes también lo están diciendo. El llamado, por favor, es a esa información que nos están dando. Ustedes están haciendo una labor patriótica, así decirlo, porque informar verdaderamente al pueblo colombiano es tener también una visión de nación.